Aquí agarramos un salmón, muchachos. Agarramos al primero, que no se nos suelte. Ahí lo tiene el tío. Ahí está el del pinche. Y ahí están las cabras. Ahí está el vallenón. ¿Cuántos kilos dice usted? Ocho, ocho parece. Sí, seis, ni me acuerdo. Ahí lo vemos, lo tiene ya atrapado. Nos vamos a cansar un poquito para que no se nos vaya a ir. Está listo el amigo con el pinche ahí. Encima está lloviendo. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Está dando la pelea. Está dando la pelea al desgraciado. Así que vamos a ver la pesca. Ahí está el desgraciado. Está bien bonito. Unos diez kilos más o menos. Toma, ya te va a trucha. Toma, toma. Ay, marido. No había mujer que me la mete a mí en la... Antes no era buena, estaba de nada, tío. La pesca salió colgando. Estaba de la nada, pero aquí lo cogimos, señores. Uuuuh. Mira, ahí tiene. Mira la cámara. Ya. Aquí lo vemos, señores. Mira cómo acá hay. Sí, ya me lo voy a llevar, tío. Sí, ya me lo voy a llevar, tío. No, se le van a mandar unos agarrotazos, mero. Se quiere matar. No. Sí. Señores, aquí está el vallenón. Vamos a fundearlo, porque... Gracias por ver el video.